Música Hola, mi nombre es Gaspar Contreras y esto es Calama Babilónigo Acá les mostramos la iglesia de Chiu Chiu que fue fundada en el año 1611 Está reconocida como una de las iglesias más antiguas de todo Chile Su construcción está hecha con adobe y con madera de cactus Este cuadro es la pasión de Cristo y data del año igualmente de 1611 Y tiene la particularidad de que está pintado por ambos lados Lamentablemente no lo podemos mostrar por el otro lado Pero sí tiene dos caras este cuadro La pasión de Cristo Este es el Cristo de madera y fue donado por Pedro de Valdivia Cuando se asentó en estas tierras Música Y esto es la pila bautismal que donó Pedro de Valdivia A la cual no se puede subir Y como dato curioso Podemos notar que en cada una de las figuras que representan a Jesucristo Que fue donado por Pedro de Valdivia Misteriosamente todas se parecen mucho a Pedro de Valdivia Y no se parecen a las versiones, digamos, de otros países, de otros continentes Más bien se parecen todas a Pedro de Valdivia Música Con esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que Pedro de Valdivia quiso hacer un tipo de evangelización Quizás muy a su favor Tomando su pseudo similitud con Jesucristo Con su fisonomía personal Esto es Calama Babilónico Misterioso Lo que pueden ver a mis espaldas son las inmediaciones de la iglesia de Chiu Chiu Donde en la época precolombina Se estilaba Enterrar a sacerdotes y a la gente Ligada a la iglesia En las afueras de la misma iglesia Acá estamos Con unas tumbas Que son de personas que estuvieron ligadas a la iglesia Y también de algunos sacerdotes Seguimos con Las curiosidades De Calama Babilónico Música Música